Por tanto, y vean una última explicación todavía antes de la bomba que viene al final. Y por tanto, todo aquel que se resiste al poder espiritual, se resiste al poder de Dios. Porque el poder en realidad no es más que uno, el espiritual. Porque si ponemos dos, somos maniqueos. Dualismo, claro. Todo lo dual es maniqueo. El que dice que hay dos poderes, el rey de Francia, espiritual y temporal, en realidad es un maniqueo. No hay más que un poder. Porque ya dice Moisés, fíjense ahora, y digo que es de buena voluntad, la exégesis bíblica es una historia curiosísima y felicísima además. Fíjense. Noten por dónde va. Si el rey dice e insiste que hay dos poderes, sí que hay dos poderes. Pero en realidad se reducen a uno. Porque si ponemos dos poderes espirituales, tendríamos lo espiritual por un lado y lo material por otro. Ya he dicho que esto no debe entenderse. No es verdad que el hombre sea solamente civil en algunas situaciones. El hombre es espiritual temporal a la vez. Por eso tiene razón aquí Bonifacio VIII. No se pueden poner independientemente uno de otro dos poderes, de forma que sea independiente el temporal y sea independiente el espiritual. Están mezclados. Porque si ponemos dos poderes independientes y autónomos, somos maniqueos. Ponemos dos principios. Y está claro que el maniqueísmo es falso, porque ya dice Moisés. Fíjense que el santo padre está invocando. Y además no es cristiano, esto no pertenecía a la iglesia, no se dio cuenta. Moisés es un condenado. Claro, según el principio de esta encíclica, es condenado. Sin embargo lo invoca. Estas cosas no se ven. En el momento en que ahora mismo están pasando cosas que no vemos dentro de diez años. ¡Qué ridículo! Esto es la evolución justamente del hombre. Este hombre está convencido de lo que dice. Y Felipe no contestó. Aquí con la teología, él pensó, ellos son fuertes en derecho. Pues yo les trajo en teología y como los franceses no sabían teología, ya verás tú. Se callaron. Bueno, se callaron, pero es que es curioso cómo es la historia. Entonces el papa se refugia en lo puramente espiritual y larga una bomba irrefutable. ¿Puede contestar el rey francés? Sí, puede contestar. Y contestó. Pero también desde la purificación total de lo material y reducido a la fuerza, contestó con la fuerza. El papa contestó con la teología, puro espiritual, y el rey contestó con el puro material, la fuerza. La veremos ahora a continuación. Pero terminemos con el papa y con Moisés, que es importante. ¿Se van a reír? Estoy seguro. Y si no se ríen, lo siento porque toca reírse. Fíjense. No podemos poner separadamente dos principios porque seríamos maniqueos. Y ya dice Moisés, ¿qué dice Moisés? Que Dios creó el cielo y la tierra en el principio, no en los principios. No hay dos principios, hay uno. ¿Verdad que toca reírse? ¿Qué es Egesis? Claro, Moisés, en el Génesis, dice, In principio creavi Deus selum eternum. Bereshit. No, no, Bereshit no lo sabía él, no. In principio significa, Dios creó el cielo y la tierra sobre un principio, en un principio. ¿Cuál es el principio? Una sola realidad, no dos realidades. Luego, el que dice que hay dos principios, el temporal y el espiritual, es un hereje. Porque ya el Génesis empieza con en el principio, no en los principios. El cielo y la tierra están apoyados en un principio. Espiritual, temporal, lo que quieras, pero en un principio, no en dos. Pero si los franceses ponen dos principios, son herejes y maniqueos. Le iba bien al Papa, porque ya saben que el maniqueísmo y el vigeísmo anduvieron juntos en el pontificado de Inocencio III. El Papa sabía la debilidad de los franceses y los atacó por ahí. Y no me vengan los franceses con dos principios, que ellos son muy dados a estas cosas de maniqueísmo. No me vengan porque ya Moisés, Moisés el viejo, dice que Dios creó el cielo y la tierra en un principio, no en dos principios. Porro, definición, dogma de fe. Porro, porro significa y en consecuencia. Porro, suvese romano pontipiti. Ahora ha romanizado la iglesia, esto es importante. Hasta ahora habla de la iglesia. Y ahora toda la iglesia está concentrada en el Papa. Y es tan importante este tema, que todavía hoy padecemos el mal. La iglesia está concentrada en el Papa. Y el Papa tosa y decimos, ¿sí? Sale un catecismo medio hecho y decimos, el Papa. Se llama papalismo o papolatría. Eso viene de ahí. El Papa ahora concentra. Primero habla de toda la iglesia, luego la concentra y define. Por tanto, suvese romano pontipiti. Por tanto, que está sometida al romano pontipite toda criatura. Por tanto, toda criatura, humana y no humana, ¿eh? Las ovejas también. Se refiere a los bienes de la tierra, lo espiritual y lo temporal. Por tanto, lo pongo ahora los verbos, leo en latín y verán qué bien suena. Luego traducimos para aquellos que no sepan. Pero este latín es español ya, ya es romance. Es absolutamente indispensable para salvarse que toda criatura que se quiera salvar esté sometida al romano pontipite. Esto es dogma de fe. ¿Y cómo sabemos que es dogma de fe? Bueno, no hay ninguna duda teológica. El Papa define siempre los dogmas con tres verbos. El último, el de la Asunción de María al Cielo, Pío XII. Proclamamos, declaramos y definimos que. Escuchen. Declaramos, dicimos, proclamamos es igual, definimos, omnino, ese, de, necesitate, saludis. Es absolutamente indispensable para cualquier criatura someterse al romano pontipite para salvarse. Así que el rey de Francia y todos los suyos que no se someten al Papa están condenados. Se debe admitir esto, bueno, ya saben, no toca explicarlo aquí, hoy. Pero qué curioso, esto es dogmático. Declaramos, definimos y pronunciamos que para salvarse es absolutamente indispensable para cualquier criatura estar sometida al romano pontipite. Así que si Stalin no reconoció el poder del Papa, ya sabemos dónde está Stalin. Claro. Y todos los gobernantes comunistas que no reconocían al Papa y se rieron de él, pues ahí están. ¿Y Felipe IV de Francia? ¿Dónde está? Pues no se ha salvado. No, porque no reconoció que el Papa tuviera potestad sobre él. Es dogma de fe que todo poder, toda realidad humana y creada, está sometida al Papa. Así que hemos teologizado toda una guerra y toda una discusión. El Papa se ha pertrechado en la teología, y la teología es irrebatible, sobre todo en manos del Papa, cuando el Papa habla escátedra, y esta es una locución escátedra. Desde su cátedra, como maestro de la moral y de la fe, el Papa acaba de decir que proclama, define y declara que para salvarse es indispensable estar sometido al romano pontipite. Primero era la iglesia, extraquam nulla salus. Ahora es el romano pontipite que es el dueño de la iglesia. Ha romanizado la iglesia. Llevado del territorio de la teología, ¿cómo responde el rey de Francia? Pues muy fácil. Pierre Flot había muerto, como deben morir los herejes de un hachazo en la cabeza, en una guerra que tenía con los de Flandes, los que serán de Flandes del norte, y había muerto y quedaban Pierre de Ibois y Nogaret. Y Nogaret le pidió al rey, después que el Papa ha hablado así, el año 1300, noviembre del 1302, después que el Papa ha hablado así, ¿quieres que yo me encargue de hacerle entender al Papa cómo son las cosas? Y Felipe Augusto, Felipe el hermoso, le dijo, sí, sí. Y entonces se fue con Charra Colonna, el cardenal Colonna, que se había refugiado, Nogaret, Dibois, y un pequeño ejército, y se fueron, atravesaron los Alpes y bajaron por Italia. El mes de mayo, el Papa, que como he dicho, sufría de piedra, pues ya se había refugiado, bueno, se había ido a Anagni, que es su tierra en el sur de Italia, para pasar el verano más o menos bien fuera de Roma, que es muy calurosa, como todo el mundo sabe, en verano. Se fue para abajo y los enviados, el pequeño ejército del rey de Francia, con Nogaret y Charra Colonna a la cabeza, bajaron a Roma, no encontraron al Papa, y al final fueron hasta Anagni. En Anagni encontraron las puertas de la ciudad cerrada, porque ya los de allí sabían que venían los franceses, y el Papa adentro. La historia es muy bonita, pero muy trágica. Los franceses, que traían dinero, compraron al portero de las murallas, una de las puertas de las murallas, y el portero de las murallas, una noche abrió la puerta a los franceses. Los franceses entraron y empezaron a saquear la ciudad, pero los papalistas, el Papa y su pequeño ejército, se defendieron, hasta que al final los franceses pudieron, contra los de Anagni. El Papa, que los vio llegar, en la madrugada, ya estamos en septiembre del año 1303, el Papa, que los vio llegar, mandó traer todas las vestimentas papales, otra vez, como la otra vez. Se colocó en la sala papal de su palacio de Anagni, de los Gaetani, se vistió de papa, con la tiara y el báculo sentado, y dijo a los criados, que abrieran las puertas de palacio, y abrieron de par en par las puertas, y entraron los franceses. Y los franceses, arrogantes, no doblaron la rodilla, que es lo que se debía hacer. El Papa, sentado en el trono, les esperaba, mirando, y todavía ser duro el hombre, los paralizó. Paralizaron. Los franceses quedaron de pie, delante del Papa. Y en un momento dado, Nogaret se adelantó dos pasos, y en nombre del rey de Francia, abofeteó al Papa, que tenía 80 años ya. Esto se llama la bofetada de Anahí. Al mes siguiente, el Papa moría. Se ha dicho muchas veces que murió del disgusto. Es posible. Murió de viejo. Pero es posible. Porque tal como era Bonifacio VIII, bueno, es la primera vez en la historia que alguien, en este sentido, papas muertos, está llena de historia, ahogados y matados, pero sí que somete al Papa a una humillación, un seglar, con una bofetada, en nombre de un rey, es la primera vez en la historia, y cayó sobre la mejilla más orgullosa del papado, la bofetada. Es muy posible que se conmoviera tan espantosamente el pobre hombre que ya se hizo llevar a Roma y al mes siguiente, en noviembre, del 1303, moría Bonifacio VIII. La bofetada de Anahí, como ven, es lo material contra lo espiritual. El Papa llevado al territorio teológico, que es su territorio, la disputa. Pero el rey de Francia lleva al territorio material, la guerra, la bofetada, contra el Papa. Y así terminaron en tablas, el poder espiritual y el poder temporal. En tablas no, porque a partir de este momento, 1303, todo el mundo medieval se derrumba. Todo el mundo medieval. fíjense lo que ha caído. Primero, en este momento, Georges Lagarde, es un historiador francés que escribió cinco volúmenes con textos muy bonitos y que tituló su obra La naissance, l'esprit laïque. Esto es muy importante. En ese momento, en ese momento, empezó naciendo en el rey de Francia y a partir de Francia para acá, viene creciendo el espíritu laico, el mundo moderno. ¿Ves? Lo era todo. Definía y decidía. Y además, el papa era el rey poderoso y además, la, yo no sé, la estampa de la sacralidad del mundo. Tocar el papa era fundirse. Y esta vez, aquí en Anaño, un francés no toca al papa, le abofetea. Con lo cual, todo el mundo se viene abajo. Digamos que ha nacido en Francia el espíritu laico que pasa por la abofetada de Anaño y por la muerte del papa y a partir de ese momento ya se abre el espíritu laico hasta laicizar en el siglo siguiente, siglo XV, el mundo con el renacimiento y hasta nuestros tiempos en que el mundo laico es tan poderoso, digamos, más poderoso que el mundo espiritual. Se han invertido las cosas. Hoy, si alguien puede algo, es el mundo laico. El poder espiritual no puede nada. No puede nada. Bueno, pues, lo debemos a los franceses. La hija dialectísima del papa, es curioso, pero hay que decir que el mundo moderno y técnico es moderno y técnico gracias a la laicización de las cosas. Claro. Y esto lo vieron ya enseguida los aragoneses y los catalanes que andaban por allí como Arnaldo de Vilanova. Si el hombre quiere ser independiente, lo que hay que hacer es arrinconar al papa. Luego, Felipe el Hermoso era la voz de una Europa que venía creciendo, que nacía creciendo y que ha durado hasta hoy, está durando todavía. Esto por un lado. Así que ahora se invierten los poderes. Lo espiritual lo era todo y lo temporal era muy poca cosa. Gracias. Gracias.